Uno de los nuevos atractivos turísticos de Negritos son las minas de sal, o el Salar de Negritos. En la actualidad, el Salar ha llamado mucho la atención de los turistas que visitan Negritos, ya que cuando vas camino a Punta Balcones, puedes observar este hermoso paisaje blanco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kenny Salvarriaga. Vengo a presentarles el servicio de Cuatrimotos Punta Balcones, a través del cual locales y turistas podrán recorrer todo Negritos. Justo ahora nos vamos hacia el Salar de Negritos. Así que acompáñenme a ver este sitio turístico en estas poderosas Cuatrimotos. Bueno chicos, como ven, hemos llegado súper rápido en menos de 5 minutos en las Cuatrimotos y ya estamos aquí, en el Salar de la Brea Negritos. El Salar es una planicie blanca que se funde con el horizonte y brinda la posibilidad de crear efectos fotográficos espectaculares, con juegos de perspectiva. Ya estamos aquí en esta maravilla natural como es el Salar de la Brea y bueno, los invitamos a que puedan visitar esta magnífica creación, porque todo esto es natural, esto ha sido un proceso que se ha dado por varios años y los invitamos a que puedan disfrutar de toda esta maravilla. Queremos que este sea siempre uno de los puntos a visitar cuando vengan a la Brea Negritos. Y bueno, creo que una experiencia no solamente es el venir a conocerlos, sino la experiencia de venir en Cuatrimoto, porque es totalmente diferente a venir en un bus. Carlos, ¿qué recomendaciones darías a los turistas o locales que deciden visitar este Salar? Bueno, como lo venimos diciendo en todos los atractivos que estamos promocionando, a las personas que decidan visitar, solamente siempre pedirles que traten de preservar el lugar, que si traen algún envoltorio, alguna bebida embotellada, puedan regresarlo consigo mismo, para que de esta manera no dejar ningún desperdicio en el lugar. Y si quieres tener una experiencia completamente diferente, puedes venir a este Salar o a cualquier otro lugar turístico de Negritos en Cuatrimotos. Nuestro servicio de Cuatrimotos Punta Balcones lo puedes ubicar al costado del Estadio de la Brea Negritos. Y si quieres conocer todo Negritos y tener un tour completo, aquí te dejo mi amigo Carlos Díos de Turismo en la Brea. Así es amigos, no duden en contactarnos con Turismo en la Brea en las redes sociales de Facebook, también en Instagram, y también estamos para cualquier duda o para cualquier cotización, nos pueden ubicar por WhatsApp al 93-1963-207. Visiten la Brea Negritos. Visiten el Salar de la Brea Negritos. Visiten 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 la Brea Negritos. ¡Gracias!